Música Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el DC Universe Roat Tool nivel 30, nivel 10 Ya no queda nada prácticamente, estamos en el nivel 28 Nos queda más o menos un tercio de la barra Un poquito menos Un poquito más, según por donde lo mires Y vamos al lío, joder Hay que hacer asalto a lo más Y rescata a los héroes en... Bueno, con super poderes Así que... No sé cómo se me dará Hoy me toca estar solo No tengo a nadie con mine Pero bueno No os preocupéis que estos me los como yo echando hostias Claro que sí, joder ¿Eh? ¿Este quién es? Es un amigo Eres mi amigo Jeje, jeje Ja, ja, ja Vale Voy a coger esto, venga Bueno, la verdad es que quiero subir ya lo que es el... Bueno, que sea el último vídeo Este domingo Si puede ser o no Ya veremos Pero bueno En principio sí Y al final de esta semana Quiero desear ya el último vídeo Para poder... Uy Pues nada, para hacer otras cositas Y... Yo qué sé Y ver a ver cómo... Cómo lo hacemos Vamos a darle... Uno de diez ¿Este la ha matado otra vez? ¿O qué? No sé No te levantes, no te levantes Que quiero levantarte yo Que si no, no me cuenta Voy, 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 voy Vale, perfecto Dos de diez Y... Eso, básicamente La verdad es que... Me ha gustado más o... Esta serie Bueno, me está gustando Bastante Porque os ha gustado a vosotros Básicamente Toma eso Menaza En para que te reviente Vale, perfecto Eh Tomac Vas a morir Podría invitar a alguien por ahí Básicamente Para que me eche una mano Joder Esto está muy duro Este me lo cago en nada De dos puñetazos Mira, de un combo Ala Una cuarta parte Fuera ¿Viste? ¿Este es que me quema, tú? Cabrón Vale, tienen que morir compañeros de estos Vale Ese acaba de morir, ¿no? O está muriendo Le están absorbiendo la mente Vale, perfecto Mira, aquí tengo tres De lujamen De lujamen Este no puedo No te tengo miedo Voy, voy, voy Voy, voy No Pero no os vayáis, coño Cuatro de diez Bueno, por lo menos he dado a uno Tenía cuatro ahí, macho Y al final No he dado a nadie He dado a uno solo Inmovilizado Perfecto Me encanta cuando me inmovilizan Toma, 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 toma Muere, 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 muere No te vayas, no te vayas No te vayas Toma, buena Cinco de diez No, aquí tengo más Quiero salvaros la vida a todos Ahora Toma supercarga Esto es lo que os decía, mirad Maná y vida a dos ¿No? Con maná no me da No, maná no No sé, no lo he mirado No me he fijado Vale, me faltan tres Únicamente Vale, pues voy a darle vida a esta gente Mirad, los tres que me quedan Uno Dos Y tres Cuida Mirad, mirad, mirad Voy a morir, voy a morir No, no, no No puedo morir No puedo morir ahora No puedo morir Mister Maravilla Vamos, Mister Maravilla Que me están untando el morro, coño Cómo le gusta la fama a este tío, eh Cómo le gusta Vamos, vamos Toma ya Trongo, pero me has traído a todos los malos, tío Macho, me has traído a todos Hijos de puta No, 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 no Macho, ¿ese tío es tonto o qué, tronco? Joder, tronco Hijo de puta Me trae a toda la gente mala, macho Cago en su puta madre Si te lo digo Me da igual Maricón Estoy cabreado ya, hombre Grupo Abandono al grupo Abandono al grupo Venga, hombre Estaba ahí tan tranquilo, macho Y me traes a 50 enemigos Y me matan todo Venga, hombre Vete a tu puta casa No te quiero Puta mierda Puto traidor Patres que me quedan ya Puta joder Venga, ya Vale de enfadarse Estoy volando las calles de Gotan Toma Venga, me quedan tres Y a continuar con la misión Nah Ay, he vio una secundaria Si es que ya no hago secundarias, tío Por eso subo tan despacito Pero quieres morir, coño Joder La puta caja de prometido ¿Para qué quieres una caja de prometido? Las vendo Las vendo Las regalo Venga Diez euros Diez euros Puta mierda de juego Este Le voy a dar para traerle Ven aquí Ven aquí Que se lo quiero luchar contra ti Eh Oiga, ¿cómo me lo esquivo? El esquivador Me llaman Eso ya no Quita, hombre Tengo que enojo de nada Ya está Voy a coger esta secundaria Básicamente para tenerla Cogida Aunque no la haga ahora Al final te bloqueo Y diréis, ¿cómo se bloquea un jugador? Porque no tengo ni Puta Pero seguro que se puede ¿Esto qué es? Imar D Fuera Joder Tengo que hacer una limpia de esto Siempre lo digo y nunca lo hago, tío Tengo que Vender Toda esta puta mierda Joder Un gran trabajo Y justo a tiempo Ráfaga de energía O agarre doble Empezaban a ajustar Ah, tengo aquí otra debajo Lucha Poder y precisión Joder Pues este Joder Tengo que eliminar algo, tío Pero si esto Esto ya lo había eliminado Fuera la caja de prometión Eh Tengo que hacerlo otra vez Un gran trabajo Y ayuda Para recuperarse del ataque Pero si lo he dado a cancelar ¿Por qué lo tengo en mi...? ¿Por qué lo tengo en mi grupo? Me lo ha traidor Me ha traicionado Luego le voy a poner mi cuenta de YouTube, hombre Para que se dé cuenta De quién De quién manda aquí ¡Ay! ¡Ay! Me pegaron, güey Toma eso, toma eso Di que te gusta Dilo, dilo, dilo ¡Ajá! Me lo cargo a todos Me lo cargo todos De un puñetazo, hombre Esto es uno maravilloso ¡Pam, pam, 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 pam! Al final muero, eh Para tontería, tío ¡Ven aquí, hombre! Vale, perfecto Vamos a darle a este Luego a este Por tiempo, más que nada Mi inventario está lleno ¿Qué borramos, chicos? Esto, ¿no? Y esto no nos vale para nada Nosotros Para venderlo, pero Ya ves tú Desactiva los OMAC ¡Que no quiero ser tu amigo, hombre! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! No quiero saber nada Dios, chaval Si es que yo iba para cantante Lo que pasa es que me quedé En el medio Eh, otra vez ¡Pero que no me da puntos! ¡No me suben los números! ¡Peguemos a este! Por aquí, traidor Voy a reventar el culamen Hoy me ha salido volando Vale, hay que activar A un montón de De gentuza mala, ¿eh? Chicos, pero dale, ¿eh? Pero, tronco ¿Eres tonto o qué? Y te quedas ahí quieto ¿Pero estás flipando o qué? Abandonar el grupo Hombre, que no te voy a hacer yo A ti y los jugadores, hombre Vamos No te lo creas tanto Chaval Barzo es idiota A ver Es que encima ahora Te los voy a quitar yo a ti Un poco gracioso Hombre, no Ahora cuando te lo cargas Pues yo y te lo quito ¿No ves? Ah, sí, sí Sigue, sigue, sigue Ahora te ayudo yo a ti Ahora que Quema de listo, ¿eh? Pero, macho, atacarle Te estoy quitando todos Ah, otro ciudadano Ah, 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 ah Perfecto Y otro ¡Qué maravilla! Ay, 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 sigue así Sigue así, compadre Eres un buen trabajador Toma, toma por culo Le tiro al suelo Esa es una magia que lo que hace Darte mazo de cañita Y te vientas a todos los que estén A tu verita Dios, que rima me he sacado, ¿eh? Pareado Prima no, pareado Muere, muere, macho Me voy a poner los puños de acero Otra secundaria hay ahí Y no me he dado cuenta, macho Pero esto qué puta mierda es, joder Pues voy a por ella ahora mismo Ay Me quedan dos décadas Por favor, ayúdame Por favor Ah, recupera los núcleos ¿No ves? Esa era la secundaria Joder, machos Es que A veces pienso que me falta Un par de veranillos Pero vamos, así Tranquilamente, ¿vale? Venga, hombre El mister maravilla Tú, no sé quién será Pero me estás rayando la cabeza, tío Eres un puto pesado, joder A ver Expulsar Añadir e ignorados Vale Grupo Y abandonar el grupo A ver si me puedes invitar ahora, hombre Coño, qué pesado eres Trongo Me estás rayando la cabeza Esa Vamos a activar todos los puntos estos Estos Son diez, ¿no? No los activo Has salvado muchas vidas Pues claro que he salvado vidas Coño, si soy un salvavidas Qué cosas dices, por Dios No me insulte de esa manera Venga, vamos Has salvado muchas vidas Buen trabajo Gracias Amiga Yo también te quiero Es hora de cambiar el traje, ¿no, chicos? ¿Qué pensáis vosotros? Decidme vuestras Vuestros pensamientos Varios penes Joder, puta Moriros todos Dejarme en paz Coño Uno de diez ¿Pero estás flipando o qué? ¿Por qué me engañas de esa forma? Ahí hay otro Aquí hay otro Vamos a hacerlo rapidito Yo creo que esto no da tiempo a hacerlo ahora mismo Dos de diez Ah, vale, solo son los pequeños entonces, ¿no? O lo que puedo comprobar aquí Este ¡Fuera de aquí! ¡No te quiero ver! Joder, soy un puto máquina, tío Se me da más bien eso de Decir, vete de aquí y yo te cojo Aquí hay otro, ¿no? Arriba Arriba, sí ¿Qué intentas? Cargarte a ese tío No Aquí no tengo mana ¡Fuera de aquí! ¡Joder! Se me va la pinza a matar A todo por culo, fiesta Venga, 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 toma Vale, me quedan 5 5 Volemos un poco Pero que asco de gente, tío Todo el rato quitándome ahí la mierda esa No te preocupes, yo te lo quito, ¿vale? Ah, este es el que me ha matado antes, ¿no? No sé, voy a dejarle, venga Que me da penita Me da penita, pena Eh, ahí tengo otro punto Que es para mí Vale, perfecto 7 de 10, me faltan 3 Rápido Aquí arriba hay uno, ¿no? Fuera de aquí No te quiero ver más Ahora, 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 ahora Joder, que buenísimo que soy, coño Madre mía, me sobra, me sobra el tiempo Me sobra el tiempo Vale, me falta otro Aquí Ay, no tengo Me tomo una poción solo para hacer esto Ahora, perfecto Ahora sí Vale, me voy a quedar aquí Yo creo que aquí no viene a por mí, ¿no? 29 ya Y mira lo que queda de barra, chicos Eh Que me ha dejado aquí Paro en el sitio Bueno, yo creo que este Va a ser cortito este vídeo No sé el tiempo que llevamos Llevamos 18 minutos, sí Yo creo que va a ser corto La siguiente vamos a hacer Esta y otra misión más Y Pues más o menos para tener El mismo tiempo Para el directo, ¿vale? Porque el directo vamos a estar Pues más o menos Suele Vamos a estar una hora Intentaré pues hablar con Con Chuni Con Adrián Y demás Para Bueno, y con Lab también Quizás Para que puedan entrar Y así Me ayuden A acabar de subir Los niveles Así que nada Esto ha sido todo por hoy Hemos matado a los Mac Hemos cogido los PM Y nada Ha sido cortito este episodio Pero yo creo que ha sido interesante Y nada más Que deciros Chicos Adiós Que lo hago tú ¿Sabes? Me falta más